Llegan hasta el punto de poner, de hacer esto, ok? Ya pues una musiquita muy buena, o sea, el gusano Hola como están, estamos en un nuevo video para el canal Y hoy vamos a hablar sobre la Brawl TV Esto o sección que nos trajo la actualización más reciente de Brawl Stars Y vamos a ver sus pros y sus contras Y bueno, voy a dar mi opinión porque la verdad es que no es lo que yo esperaba Yo esperaba más de esto, yo esperaba que fuera como la de Clash Royale Pero no, yo pienso ojalá y esto esté en prueba o algo así Lo vayan a quitar o lo vayan a mejorar para la siguiente actualización Como puedes ver aquí está la Brawl TV Pero pues bueno, ya sería problema de los de Brawl Stars Pero a mí no me gustó Obvio tú puedes tener tu opinión, puedes decir que si te gustó, que no te gustó Bueno, cada quien piensa igual, piensa diferente que diga Así que pues bueno, vamos a ver esto de la Brawl TV Y vale, vamos a dar nuestra opinión Así que pues bueno, como saben, pues nos trajo esto de la nueva actualización La Brawl TV, ya veo algunos de sus juegos de Supercell también la incluyen Como sería Clash Royale, yo la conocí de ahí de Clash Royale Y pues bueno, decidieron integrarla aquí a Brawl Stars ¿Y qué es lo malo? Bueno, digamos lo bueno, vamos a empezar con lo bueno Lo bueno es que pues dices, bueno, voy a ver a jugadores de top mundial y todo esto jugar, ¿ok? Y no es porque tengan envidia de que yo no aparezca No me interesa ni aparecer ahí porque bueno, pues si yo con dos espectadores que me están viendo Me siento nervioso Esos que tienen cientos y cientos, ¿vale? No sé cómo lo han de perpasado Pero como ya saben jugar, pues ya lo saben controlar, yo digo Así que pues bueno Vamos a ver lo bueno Que sería, pues vas a ver buenas tácticas Vas a ver a jugadores de top mundial Y vas a ver pues cómo se juegan Vas a poder, digamos que aprender alguna que otra cosa, ¿vale? A una táctica, todo eso Pero, ¿qué es lo malo? Digamos que yo quiero ver A ver, vamos a quitar esto Yo quiero ver lo que sería una partida de Ballon Brawl ahorita ¿Y qué es lo que pasa? Solamente entras a algún modo de juego random Digamos que quiero ver Ballon Brawl Si sale Ballon Brawl es una cosa muy buena, ¿eh? Pero sale atrapajemas Y así como ves que entra mucha gente Mucha gente se va Porque pues no es la partida que ellos buscan Ellos buscan, digamos que Una de Ballon Brawl, alguna de supervivencia Y todo eso Como puedes ver Llega al punto de tener hasta 30 espectadores O sea, de esos 100, de 200, de 150 Mira cuántos O sea, así como sube, baja, ¿ok? ¿Y qué es lo malo también? Que también, pues no sé Digamos que este mapa está difícil No sé si aparezca ahorita Pero digamos que este mapa está difícil Y dije, bueno, pues quiero ver alguna táctica Para jugar en este mapa O algún Brawler, ¿vale? Entonces yo me voy a lo que sería esto De Ballon Brawl Digo, de Brawl TV, güey Y pues, ¿qué pasa? Que salen diferentes mapas Es como si estos ya estuvieran grabados Y solamente las estuvieran pasando ¿Entiendes? Y mira, vuelve a salir Atrapajemas Pero mira cómo sube la gente Mira cómo suben los espectadores Mira cómo sube Vamos a esperar a que suban un poquito más Y miran cómo va bajando Porque eso es la partida Que ellos buscaban, ¿ok? Lo que debería hacer Brawl Stars Es poner, digamos, el modo de juego Que tú quieras buscar No sé Que al menos aquí Que al poner Ballon Brawl Y pongas la Brawl TV Salga Ballon Brawl Que al poner Atrapajemas Salga en la Brawl TV Atrapajemas Igual así con los mismos Modos de juego Y es lo que pasa Puede salir otro modo de juego Que tú no quieres ver Por eso ya mucha gente se va Y puede que también salgan Diferentes mapas Porque ha pasado Entonces ¿Qué es otra cosa? ¿Vale? Que Pues aparte Vas a encontrar a jugadores Haciendo team En lo que sería Supervivencia O también en Atrapajemas Es que mira Vamos a ver Si llegamos a hacer un team Bueno, ahí están los duos También es un problema Que bueno Pues sale duo Si tú quieres buscar una solo Es de varias cosas Que deberían mejorar La Brawl TV ¿Ok? Aquí salen puras partidas random No sale el modo Que tú quieras Sale el que Pues te toque Y por eso mucha gente se va Porque no es el modo que buscaba Así que lo que debería poner Sería pues una sección Digamos que Al presionar a Brawl TV Aquí se te ponga Algunos modos de juego Que quieras buscar Y así ¿Ok? Si quieres en duo O todo eso Pero Sería Sería muy exigente Pero a la vez Sería muy bueno Pues porque Mucha gente estaría viendo Y no sé Estaría yendo para Pues para Buscar otra partida ¿Ok? Es lo malo Que yo encuentro ahí Pero otra gente Bueno Otras personas Otros jugadores También pues Nada más se están viendo ahí Porque bueno Se cansan de jugar Y digo Bueno Si veo la Brawl TV Puede que aprenda algo Aparte de matar tiempo Y pues bueno También sirve Pero pues No como tú quieras No sé A mí pues es lo que me molesta ¿No? Que bueno Quiero jugar Digo No pues no Este mapa no se me da A este modo Pero quiero la ficha estelar Bueno pues voy a ver Dentro de la Brawl TV Puede que te salga O no O sea ¿Entienden? Eso es como que Muy molesto Bueno de mi parte A ver No Ni siquiera sale Vamos a ver una partida Y vamos a ver Cómo es que Diferentes Hacen Team Bueno No sé si en esta pase Pero sí Hacen Team ¿Ok? A ver A ver Vamos a buscar Aquí ¿Por qué puros bots? Cuatro ¿Qué coño? Es una partida De puro bot Bot seis Díganme ¿Qué es esto? Son muchos bots ¿No creen? No sé ¿Por qué salen los bots? ¿O son así Por sus nombres? Ahorita vamos a ver Normalmente Hay dos jugadores Digamos que reales Entre comillas Pero ahí son puros bots ¿Eh? Son bots Claramente Son bots Solamente Hay dos jugadores Reales ¿Eh? Dos jugadores Reales ¿Es para que Sebu hubiera Ido al 100 centro? No Sí son bots ¿Ya ven? Aparte salen bots O no Creo que todos Estos se hayan puesto De acuerdo Para ponerse El nombre Seguidamente ¿Verdad? Son bots Bueno Pues así te juego A Brawl Estás en En todo mundial ¿Ok? Entonces Pues bueno Pues puedes matar tiempo Siendo eso También puedes matar tiempo En la cueva De entretenimiento Y todo eso Pero sí Lo que debe mejorar Es la Brawl TV Para ahorita Para mí Para mí no me sirve de nada No me sirve de nada Porque no encuentro La partida Que yo quiero Y a veces Encuentro haciendo team O a veces Que están ahí Solamente haciendo tonterías Vamos a ver esto Esto es una grabación De Facebook No es mía ¿Ok? Entonces pues vamos a poner Las que llegan Llegan hasta el punto De poner De hacer esto ¿Ok? Le he puesto una musiquita Muy buena O sea El gusanito Bueno Aparte pues bueno Puedes encontrar Cosas divertidas Cosas randoms En las partidas Pero la verdad Es que deberían corregir eso ¿Ok? De poner pues no sé Tú quieres Pones a traco Y en la Brawl TV Sale a traco Y así ¿Ok? Y pues bueno Pues eso sería Como que una sugerencia No sé Que tú tengas tu opinión Te invito a que la dejes En los comentarios Y ya sabes Suscríbete Dale like Deja tu opinión En los comentarios Si opinas que esto Pues sirve de algo Y si no No sirve Pues 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 di por La razón por qué Yo la verdad No me sirve Porque pues Es que a veces Es en team Esos clásicos Hay hacer team ¿Quién no lo hace? Por Dios Y pues que no te salga La partida que tú quieras Y que te salga Bots Partidas contra bots Porque tú quieres ver Jugadores buenos Reales No bots Y puede que te salga Otro mapa Que pues bueno Es el que ustedes Están buscando Así que pues bueno Deberían de mejorar La Brawl TV Ojalá Una nueva Actualización Porque bueno He visto también Varias Opiniones Personas Que dicen que Pues bueno Que no sirve para nada Porque te sale Cualquier modo de juego Y es la verdad Yo quisiera ver Estrellas en supervivencia Y todo eso Pero me sale Va a nombrar Es muy raro Pero sí Deben de mejorar eso Poner varias secciones Como en Clash Royale Yo también pensé Que iban a venir Estas repeticiones Y que por fin Ibas a poder Compartirlas En el club Porque en el club No sirven de nada Ok Los clubes ahorita No sirven de nada Ok Ahorita los clubes No sirven de nada Solamente pues bueno Para Estar con amigos Para convivir Para subir copas Juntos Solamente para eso Pero deberían de poner No sé Para No sé Algún cofre No sé A las tantas Digamos que fichas Se desbloqueó Un cofre grande O a las mil fichas Y todo eso Para que bueno Pues Creanse El club Si una más Y Puedan Estar De mejor manera Ok Porque La verdad es que Ahorita no sirven Deberían compartir Estas Tus repeticiones Las deberías compartir En el club A ver si podemos O también Que no se han labrado el TV Que no lo añadan En labrado el TV Pero sí aquí Que hay un botón Aquí de share De share Para que bueno Puedas compartirlo En el club O en Whatsapp En facebook Lo que tú quieras Pero no Ahorita no hay eso Ojalá y mejoren eso La verdad Porque este juego La verdad es que está muy bueno Y ojalá y mejoren esto Porque si lo mejoran La verdad Es que labrado el TV Tiene futuro Está muy bueno Ok Así que pues bueno Hasta aquí el video de hoy Ya saben Suscríbanse Denen like Dejen sus opiniones En los comentarios Que yo los leo Hasta la próxima Ojalá y mejoren esto Ojalá y mejoren esto Ojalá y mejoren esto Gracias.